Una técnica muy básica, por cierto que esa ya se la explicamos a los muchachos de la Brigada de la Policía. Volvemos y retomamos y los invitamos para que formen parte de lo que es el grupo, Brigada de la Policía Metropolitana. Allí verán cosas como esa. Lo que sí no van a ver es la caída como tal, porque allá carecemos de lo que sería una colchoneta necesaria para hacer estos movimientos y poder aplicar un poco más fuerza. Pero sin embargo lo estamos haciendo, aunque lo estamos haciendo en piso, lo estamos haciendo bien. Estamos disfrutando lo que sería el entrenamiento. De nuevo quiero darle las gracias por permitirme estar allí refrescando mis conocimientos, compartiéndolos por supuesto, porque lo que no se comparte, bueno, conocimiento que no se comparte se pierde. Y allí, gracias a ello, yo estoy refrescando lo que sinceramente tenía casi casi olvidado. Hay que ser honesto con uno mismo y no engañarse. Dentro del cerebro, ok, estaba toda esa información recopilada, pero mi cuerpo ya casi la olvidaba. Y gracias a esos muchachos he tenido la oportunidad de refrescarlos y me siento muy, muy, muy bien. Y aunque yo voy a la Policía Metropolitana de manera personal, sin ningún tipo de pago, ad honorem, como llaman, Aún así, yo pienso que debo darle las gracias por permitirme impartir ese conocimiento que al hacerlo, eso es como el boomerang, va y regresa. Me siento motivado, me siento que mantengo y refresco lo que sé. Que no vamos a decir que no sabemos nada, porque yo pienso que está muy sobrevaluado eso de la humildad. Hay que ser humilde en ciertas cosas. Yo pienso que cuando tú dices que sabe lo que sabe y realmente lo sabe, no tiene que ver con humildad ni tiene que ver con vanidad. Hay que reconocerlo. Sin embargo, bueno, para ser humilde, lo que sí debo es agradecer a esos muchachos que, aunque ellos van y yo les doy la instrucción gratis, ellos me están colaborando, porque si no estuviesen ellos allí, el conocimiento a quien se lo imparto y lo pierdo. Entonces, de aquí, de nuevo, la invitación. Están abiertas las inscripciones para lo que sería la brigada de la Policía Metropolitana, sobre todo para la fémina, ¿ok?